¡Muy buenos días a todos! ¡Qué tal! ¡Baru HaShem! ¡Chau a todos! ¡Feliz comienzo de semana! ¡Baru HaShem! ¡Por este nuevo abonocer! ¡Gracias por todo lo que nos ha dado! Y vamos entonces a estudiar un poquito sobre el tema de Muná, Viviendo con Fe, escrito por nuestro amado Rabino Salomón Mijá Mercado. Y nos dice que el Talmú expone el siguiente versículo escrito en el Libro de los Salmos, Odu LaShem Kitó, Odu LaShem Kitó, Kilo Lan Hasdó. ¿Sí? Dice, alaben a Hashem por su bondad, ya que es infinito su favor. ¿Sí? Y lo explica así, Dios es bueno ya que cobra las deudas de la gente con lo bueno que tiene. Pero realmente no podemos entender esto, ya que si Dios es bueno, ¿por qué va a cobrar nuestras deudas con lo bueno que tenemos? ¿Para qué Dios se cobra de nuestros méritos los que ya hemos ganado? Expliquemos esto con un ejemplo. Si Dios había destinado muerte para alguien y en vez de eso le quita un poco de dinero, o lo hace sufrir un accidente pequeño, o Dios niega algún buen negocio, o le manda problemas con sus hijos, etcétera, por supuesto que a la persona le conviene este problema, ya que comparándolo con su vida, todo lo que le quitó es va. So, Akadosh Baruch Hu salva, trata de salvar la vida, y claro, cuando vivimos de una forma en gratitud, no podemos ver las bondades de Akadosh Baruch Hu. Pensamos que todo lo que Dios hace, y eso es lo que, ¿verdad? Ahí se encarga el Yeshara, entrar en escena y hacer dudar a la persona de todas las bondades que Dios hace, de hacerlo enojarse con acá a Uruguas, de Shalom, de alejarse de Dios, de rebelarse, ¿sí? Porque piensa que Dios me está quitando eso, que tengo problemas acá, que tengo problemas allá, que tengo problemas de enfermedad, pero todo eso lo hace Akadosh Baruch Hu, porque más vale la vida que todo lo demás, inclusive el cuerpo no vale tanto como vale la vida, ¿sí? El alma, la Neshama, el cuerpo regresa a donde vino, de la tierra, ¿sí? Ahora también, aquí hay que tener también un punto importante. Cuando vemos que los golpes de la vida son buenos para nosotros, ¿sí? Cualquier persona con ignorancia puede decir, ah, pues si los golpes son buenos para la persona, pues yo voy a estar golpeando a las personas. No, ¿sí? Aquí estamos hablando de lo que Akadosh Baruch Hu hace con nosotros. Una cosa es que él lo haga, otra cosa es que el hombre, ¿sí? Lo haga con maldad y querer hacer daño o lastimar a las personas, ¿sí? Así que hay que darle gracias a cada grupo. Mientras estamos en la ingratitud, inclusive cuando las personas viven, ¿verdad?, con sufrimiento y dolor, empiezan a quejar, se empiezan a enriquear, empiezan a sufrir, ¿sí? Pero no se olvida, se olvida de que Akadosh Baruch Hu está diciendo que pensaste que ese camino que tú elegiste te iba a traer, ¿sí? Platillos de oro y plata, ¿sí? Como bonito todo, ¿sí? No, ese camino que elegiste, estas son las consecuencias, ¿sí? So, de verdad, te quisiste elegir ese camino, ahora tienes que aguantar las consecuencias, ¿sí? Que también van a ser para tu propio bien, ¿sí? Por eso es que cuando los jóvenes, ¿sí? Piensan, ah, puedo hacer maldad, puedo hacer aquí, puedo hacer acá, mi vida, mi libra vendría. Pero, muy bien, ahí se dice, ¿eso es lo que tú quieres? Muy bien, adelante. Después, no te quejes, ni te lamentes de las consecuencias, ¿sí? Porque todo en la vida tiene consecuencias, ¿sí? Aquel que hace bien, recibe bien. Aquel que hace mal, mal también recibe, ¿sí? Así que es importante, ¿sí? Saber, porque aunque a pesar de que ese sufrimiento, esa consecuencia contra el sufrimiento es igual a nuestro bien, ¿sí? Claramente, muchos no lo soportan y muchos tampoco saben cómo enfrentarlo, porque no conocieron, son alfabetas, ¿sí? En el mundo, ¿verdad? En su espiritualidad. No cuidaron su alma y ahora su alma va a que sufre todas las consecuencias, ¿verdad? Todas las bonitas cosas o ese paisaje hermoso que vivió la persona, ¿verdad? Que la alimentó en el cuerpo, ahora después el alma va a sufrir todas las consecuencias del cuerpo, ¿sí? Todo eso es placer del cuerpo. Así que es la boacia y la bondad de cada brujú, que nos cobra con poco de lo que hemos ganado y nos ahorramos problemas mayores. Así que por eso hay que siempre darle gracias a cada brujú, porque el yes hará siempre gusta que a cada brujú nos quita la vida, ¿sí? Entonces, él, en su gran bondad y su infinita misericordia, él trata de evitar todo eso para ayudarnos, pero hay que siempre darle agradecimiento a cada brujú, ¿sí? Que eso también lo que, ¿verdad? La mala intención es que caigamos en gratitud, caigamos en blanqueja, en lloriqueo gratuito y cosas, para que nos busquemos la ira, ¿verdad? El enojo, la calor, el brujú, el vio y el salón, ayer nos lo permita, y entonces se concrete lo que el yes hará quiere con nosotros, la muerte. Así que Hashem nos cuide de eso y que podamos siempre crecer y dar la gracia a cada brujú y ser agradecidos con todo lo que Dios hace, porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Que tengan hermoso día, cada brujú nos cuide. Quienes de Brajá, Salajá. Bendición y éxito para todos. Nos veremos más tarde con un nuevo Shibur. Salud, Marejo, Mecura, Barujá, Zóa, Donoi, Leolán, Baé, Amén, Beomén.